¡Suscríbete al canal! ¡De ahí te vas a juergar! ¡Qué bonito! Empezó el verano y hace frío Pues lo veo solito Puro os provoca el soncillo acá No sé qué ha pasado De repente así es la cosa Yo soy nuevo en esto de la música electrónica en la fiesta Yo tampoco soy muy seguidor de esto pero como que tiene su cosita simpática Sí, es divertido Me están enseñando acá mis amigos lo que es esto y la verdad que me está gustando Y era hora que me empiezan a hacer fiesta de día tipo, ¿no? Eso es bacán también, ¿no? Porque te sirve como para quedarte hasta el final o de repente como una especie de previo como se le llama ahora, pues, ¿no? Sí Después de irte a juergar y pasar algo Yo personalmente me tomo tres tragos y me voy a dormir Pero yo soy igualito Hay gente que sí dura Hay gente que continúa ¿Tú cuántos años tienes? Yo estoy con... Yo soy el menor 36 para arriba Yo soy lo que más Divorciado Ah, todo divorciado De todo de acá Este es el dueño de Chandon Es el dueño El dueño de la fiesta Ah, el de acá El este de Azulito Es el que arma la fiesta en Lima Ay, ya El dueño de Chandon El Champán Juan Piquera Ah, vamos a ver Juan Piquera Ala, mira, mira Mira cómo lo tratan ¿Puedes saberlo? A ver si no la lleva El hombre la lleva El hombre la lleva ¿Cómo está, Matrazo? Bien, bien ¿Pasándola bonito? Tranquilo, sí O sea, me han dicho que usted es el que la lleva No, no, estoy a qué decir que la lleva Total, no se deciden todavía Yo soy su testaferro Nada más Nada más Nada más Yo soy el mismo Yo soy casi chofer Pero el hombre es el... Está bien Pero ahí se cambian los turnos también La cosa es turnarse un poquito ¿Y las mujeres dónde están, papá? Nada más tarde Más, más tardecito Ahorita con los amigos nomás Con los amigos ¿Con cuál de ellos se ha chapado yo todavía? Buenas ¿Cómo está? ¿No tiene novio, no? No, no, no Porque si no Me ve echado acá con un calco Está ahí y me agarra palazo Después ¿Usted es argentina? Somos argentinas Ah, las dos son argentinas Qué bonito Esto va a poner al centro, pues, ¿no? Ahora sí Voy a acomodar Yo había estado así entre dos mujeres en una cama Nunca ¿Qué hacemos ahora? Ya que estamos acá Escuchamos un poco de buena música y bailamos Cuéntame un poquito acerca esto de pool party Para los que no saben qué es La gente viene acá a partir de las 2 de la tarde Se toma su trayito alrededor de la piscina Puede pedir su piquedito su trayito a la piscina Se escucha su DJ y todo tranquilo O sea, la idea es justamente venir, vacilarse antes de irse a otro lugar No, así que le puedo continuar hasta las 2 de la mañana más o menos Hasta las 2 de la mañana Claro, desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana ¿Cuál es su nombre completo? Lucien Mañé Lucien Mañé ¿Algo el señor Mañé? Su viejo Ah, su viejo Claro ¿También tocas algo tú o no? La flaca nomás A la flaca, no, está bien Mientras el viejo toca el saxo y los otros instrumentos y usted aprovecha con la flaca Lo sabes Aparte, lo sabes ¿Y cuál de acá sería? Cualquiera Ahí voy al otro DJ Sean Miller que es este de acá y que me han dicho que es el que está ahí con lentes pero no se parecen en nada Mira Vamos a ver si es Sean Miller No soy Sean Miller No eres Sean Miller No No Yo soy Anthony Collins Pero tú eres DJ también Sí ¿Cuál hora vas a ir? Estoy jugando hoy en Huaca ¿Ah, aquí? No, en Huaca Ah, en Huaca Sí ¿Qué piensas acerca del DJ peruano? El venue y todo es muy, muy cool ¿Y tú me gustó la fiesta de la pared? Muy bien Sí Me recuerda a Miami Ah, te hace recordar Miami Sí, sí Qué bonito eso Y cuéntame, cuéntame ¿Cuánto tiempo estás acá? Voy a ir mañana para Nueva York Sí Y es el segundo día Aquí Yo llegué ayer Estoy en tour Ah, ¿tien? Sí, estoy en tour Ah, no, estoy en tour Ah, así, rápido Fácil, fácil 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 Muy rápido Saca, mete, saca Ya ves, me decían No se parece ¿Cómo no se va a parecer? Pues si es otro, pues Mi productor me decía Oye, no se parece en nada Para ver, anda a conversar con él ¿Por qué no se parece en la foto? No se parece porque es otro, pues ¿Qué?